Tras las diferentes dificultades que se han presentado por el difícil acceso al barrio primero de mayo en la parte alta, la presidenta de la Junta de Acción Comunal se dirigió a la administración municipal para invitar al alcalde encargado al sector con el fin de darle a conocer el mal estado en que se encontraban las vías. Gracias a esta intervención hoy algunas de las calles ya se encuentran en reparación. Pues gracias a la comunicación que tenemos con la señora concejal Alba, con ella fuimos a hablar con el señor alcalde actual y esto él nos escuchó muy amablemente muy formal y vino yo lo invité que viniera a mirar las calles como estaban no suben los taxis una emergencia con una señora allí para la calle 24 la ambulancia tocó sacarlo en guando de la casa porque terrible la las vías él vino y observó todo cómo están las calles y gracias a dios se dio que nos colaborará con la maquinaria para poder esto arreglar un poco las calles. Aunque hay calles del sector que están en mayor deterioro la administración municipal les informó que como no cuenta con recursos por lo tanto las demás vías deberán esperar es importante resaltar la unión que se vio en los habitantes del sector para reunir el dinero para la gravilla que se aplicó en las calles. La gravilla nos reunimos calle por calle y se le pidió la colaboración a la gente y se dieron para comprar los viajes de gravilla calle por calle por estas tres calles porque por ahora se van a arreglar sólo estas tres calles el señor alcalde fue y miró las de la valla que yo le pedí las de la valla que están peor se puede decir muy terriblemente yo no sé la gente cómo hace para subir pero Antón dijo que tocaba poco a poco y si no hay plata en la alcaldía toca tener paciencia y esperar poco a poco se van haciendo las cosas con trabajo también de la comunidad porque ahora toca si el municipio pone la comunidad también tiene que poner. Después de cinco administraciones municipales el barrio primero de mayo en la parte alta por fin consigue al menos el apoyo para el uso de la maquinaria evento que la comunidad agradece y recibe con gran felicidad pues por ahora será más fácil transitar por sus vías.